bienvenidos chicas y chicos bienvenidos a riker place hoy no iba a subir vídeo pero me encuentro con esta pedazo de noticia y digo esto lo tengo que compartir con mis suscriptores y lo tengo que anunciar porque epic game se ha vuelto loco se ha vuelto loco porque va a estar regalando juegos y va a estar haciendo unos descuentos también de locos así que vamos con toda esta información con lo que nos vamos a encontrar tanto barato como gratis gratis en el epic game store vamos a la noticia lo primero que tenemos que saber es que epic game va a ser un descuento de hasta el 75 por ciento en grandes títulos en grandes juegos y ya están aquí las ofertas navideñas nos dicen y bueno y aparte durante estos 15 días a partir de hoy va a estar regalando un juego un juego todos los días sabemos que epic game los jueves de cada semana regala un juego ahora lo va a hacer cada 24 horas va a regalar un juego cada 24 horas el juego que le toca al día de hoy porque hoy han empezado a regalar ya el juego que le toca el día de hoy es city skyline city skyline está gratis ahora en el epic game store vamos a tener disponible para canjear para obtener ese juego gratis para reclamarlo gratis hasta las 17 horas de españa luego ya se hará otro otra oferta para reclamar otra otra o sea que hoy si nos damos prisa vamos a poner poder obtener dos dos juegos hoy dos juegos gratis totalmente gratis y bueno se ha filtrado tengo aquí una lista de los posibles juegos que pueda estar regalando epic game store durante estos 15 días la lista aunque no es oficial puede puede tener un porcentaje de acierto bastante amplio y bueno vamos a ver los títulos que nos comparten en esta lista uno de ellos es digin light resident evil 7 the witcher 3 más efect andromeda assassin creed origin metal gear solid 5 de evil wittin 2 far cry 5 fallow 4 borderlands 3 monster hunter wars dragon ash inquisition horizon 0 down ghost recon break point titulazos que bueno si nos regalan algunos de estos madre mía las navidades que nos podemos estar dando pero esto no es todo esto no es todos amigos porque al momento de reclamar uno de estos juegos gratis nos van a estar dando 10 euros 10 euros que estará van a ser válidos hasta el día 7 de enero para que podamos comprar otro juego tenemos ya 10 euros que nos regalan y dice que iniciando sesión en tu cuenta de epic game haz clic en el botón obtener mi cupón epic para reclamar tu primer con cupón epic de 10 euros recibirás tu primer cupón de forma automática si realizas una compra válida o si reclamas un juego gratis durante el periodo de promoción sabes que es aún mejor que un cupón epic más cupones epic gana otro cupón epic de 10 euros para cada compra válida que realices de juegos que cumplan los requisitos con un precio de 14 con 99 euros o más aquí puedes consultar la letra pequeña del cupón bueno no se van a estar regalando vamos a estar regalando dinero por cada juego también que compremos de más de 15 euros o sea que es buen momento para reclamar juegos gratis y para comprar juegos en epic los cupones como he dicho antes van a estar disponibles hasta el 7 de enero que será cuando cuando caduquen 7 el 7 de enero a las 5 de la tarde van a caducar esos cupones bueno dejaré los enlaces para que puedan entrar a eso de los juegos gratis y de los cupones es la noticia que teníamos para el día de hoy y no podíamos dejar de compartirlas así que ya saben ir a epic y reclamar vuestros juegos gratis hoy city skyline juegas después que ya reclame tu juego comparte este vídeo con todos los amigos para que también sepan de la noticia y tengan la oportunidad de jugar a estos juegos gratis ahora pedirte que te suscribas le de me gusta compartas te he dicho que compartas el vídeo para llegar a más a todos tus amigos y nos estamos viendo en el próximo vídeo de riker place hasta la próxima amigos